En este tutorial vamos a ver cómo hacer una forma helicoidal, un muelle. En la imagen vemos cuál es la teoría de cómo se generan los muelles. Son una curva que no se puede contener en ningún plano. Y bueno, vamos a ver cómo hacerlo de forma rápida y sin plugins dentro de este champ. Lo primero es herramienta círculo, voy a hacer un círculo de radio 1 metro. La cara no me interesa, me interesa la curva que la selecciono y con botón derecho la exploto. Ahora son una serie de segmentos puestos uno junto a otro. De acuerdo, con la herramienta mover me apoyo en un punto, no en una línea, sino en un punto y lo levanto según el eje azul 0,2 metros. De acuerdo, 20 centímetros. De todo esto lo único que me interesa es el segmento que he levantado, todo lo demás lo borro. Ahora, este elemento lo voy a girar, ¿cuánto? 15 grados y 23 veces. Que sumado al original son 24, que es el número de segmentos con que por defecto SketchUp dibuja un círculo. De acuerdo, ahora los selecciono todo y ahora lo voy a copiar hacia arriba, ¿cuánto? 23 veces también. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así conseguimos una vuelta entera. ¿De acuerdo? Si nos ponemos en alzado, ¿veis? Comienza aquí, gira y termina también en el eje. ¿Vale? Bueno, la voy a copiar aquí al lado a una distancia de 5 metros. Le voy a dar escala 0,2 y ahora voy a copiar este elemento 4 veces. Ahí, 4 veces. ¿De acuerdo? Ahora, aquí le añadiré una línea recta y aquí otra. De un metro cada una. Y, bueno, me va a ayudar ahora de una pequeña geometría auxiliar. ¿De acuerdo? Ahora con círculo me apoya aquí y exacto 0,1. Ya no me hace falta. Ahora selecciono la ruta. 1, 2, 3. Triple clic. Herramienta sígueme. Y ahora el perfil. Ahora en un momentito, ahora todo el recorrido. De acuerdo, ya está. ¿Vale? Ahora además lo puedo con botón derecho suavizar aristas. ¿Vale? Para no ver esas líneas que había por medio. ¿Vale? Pues bueno, hemos hecho un muelle relativamente rápido. ¿Vale? Lo voy a meter en un grupo. Y lo voy a apartar. 10 metros, por ejemplo. Ahora voy a hacer algo muy parecido, pero en vez de un muelle lo voy a hacer con una rampa. ¿Vale? Para ello vuelvo a hacer triple clic. Selecciono una de esas líneas. La voy a mover a unos 5 metros. ¿Vale? Y voy a crear un grupo con esto. Crear grupo. Lo voy a copiar. Que distancia le indicó 0 para que me lo copie en el mismo sitio. ¿Vale? Y ahora con la herramienta escala. Vengo aquí. ¡Ah! Que se vea bien. Cojo la escala de ejes rojo y verde desde el punto opuesto. Si aprieto a control me lo va a hacer desde el centro. Y yo le indico cualquier valor. Y ahora con el teclado escribo 2 punto y coma 2 para que el factor de escala sea exactamente el que yo le indique. ¿De acuerdo? Bueno, tengo ya lo que es la envolvente de esa rampa. Selecciono estos dos elementos y los exploto. ¿Vale? Ahora voy a usar la herramienta desde contornos de la caja de arena. La pega que tiene es que no está preparada para... Vamos a ver en un momento. Me hago aquí otra copia 5. Si lo selecciono todo y le doy a desde contornos, como es una herramienta pensada para terrenos, no reconoce pendientes de 90 grados. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo en dos tramos. ¿Vale? Borra aquí. Y me voy a planta para seleccionar más cómodamente. Selecciono la mitad de este elemento. Le doy ahora a generar desde contornos. ¿Vale? Ahora sí que no me ha hecho nada raro. Y ahora con la otra mitad, que bueno, me voy a otra vez a planta. Selecciono todo. ¿Veis? Y... De acuerdo. Ya lo tengo. Este lo he copiado pero no me sirve de nada. Lo borro. ¿Vale? Bueno, me ha creado como dos grupos. Nada. Los selecciono y los exploto. ¿Vale? Esta línea la voy a suavizar. ¿Por qué? Porque si selecciono ahora, me quedo solo con la rampa. Vale. Pues me la copia aquí al lado y ya la tengo. A 5. ¿De acuerdo? Con herramienta escala le vuelvo a dar 0,2. La puedo volver a copiar hacia arriba 4 veces. 4X. ¿De acuerdo? Selecciono todo. Suavizo para perder esas líneas. Y ya está. Tengo una rampa perfecta. Vamos a pasar a perspectiva. ¿De acuerdo? Lo he hecho de forma más o menos rápida y sin usar ningún plugin. Espero que os haya gustado. ¡Gracias!